...que se cumpla con el deber constitucional de que la Defensoría Pública deberá contar con los recursos humanos, materiales, equivalentes de la Fiscalía General del Estado. Vamos a escuchar la intervención de la asambleísta Silvia Salgado. Informe del segundo debate del proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, me permito hacer tres observaciones coincidiendo en la importancia de que esta asamblea cumpla con la aprobación de esta ley. Luego de este espacio de debate necesario que se ha dado de manera ya especializada al interno de la Comisión de Justicia. Sin embargo, presidente, yo quisiera coincidir con algunas observaciones aún pendientes en este informe de segundo debate y a no dudarlo con la sensibilidad de parte del presidente de la Comisión, que es el ponente de este proyecto, para que una vez que sean recogidas subsaladas podamos inclusive contar con la aprobación del caso. La primera es referente a advertir de que con la aprobación de esta ley tendríamos de alguna forma dos cuerpos secundarios relacionados con la Defensoría Pública, que tienen una conexión de la Comisión de Justicia. Y obviamente, deseo yo advertir porque si es que no se tiene la previsión para realizar esta conexión de la norma, nos podría traer problemas en la operación de manera específica y especialmente con los operadores. Me refiero a que diez artículos o más referentes a la Defensoría Pública se encuentran en el Código Orgánico de la Función Judicial y obviamente tenemos la norma que está en discusión en segundo debate. Yo quería dejar puntualizado esto porque ya se ha dicho de parte de Franklin Samañego, el hecho es de que una vez aprobada la Constitución en el 2008 existía una disposición transitoria en la que debería, debió aprobarse algunas otras leyes, inclusive en un tiempo determinado. Pero cuando se apruebe el Código Orgánico de la Función Judicial, se entendía de que estaba regulado también la Defensoría Pública. Esa es la razón para compartir el criterio y sostener no es que se había quedado o era deuda pendiente y que por el contrario hoy se tiene la posibilidad de discutir una norma autónoma. Pero que sin embargo, se queda claro, seguirá existiendo esta conexidad entre las dos normas. La de la función, la ley orgánica de la función judicial y esta ley orgánica de la Defensoría Pública. Esa es la primera, diría yo, advertencia que quería hacerlo. Hay efectos también, inclusive, de sostener y justificar algunas de las siguientes observaciones. La segunda que me parece importante insistir acá es sobre lo que representa la atención especializada de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, que es ligado a ese principio fundamental del interés superior, el niño y otros grupos de atención prioritaria. En el informe de la Comisión Ampetra, en el diagnóstico institucional, que fue conocido por el Pleno de la Asamblea, y en nuestro proceso de control político, hicimos algunas recomendaciones a la Defensoría Pública, porque daba cuenta precisamente en este informe de que a octubre del 2017 tuvo una mínima actuación en patrocinio y asesoramiento jurídico en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. En esa circunstancia, había la recomendación de que la defensa pública debería hacer los esfuerzos por tener un servicio especializado a grupos específicos. Es el caso de que en el segundo debate, al buscar entiendo esta conexión entre las normas, se eliminó por completo un artículo que daba cuenta de la atención prioritaria a grupos vulnerables, y se dejó, y se hace referencia al artículo 286, si no me equivoco, en las atribuciones de la Defensoría Pública, que ahí sí habla de una atención especializada, en el caso de niñez y adolescencia y del interés superior, pero deja afuera a la atención prioritaria a otros grupos vulnerables. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo, sí, de buscar esta conexión, porque tenemos las dos normas, que insisto en la primera observación, pero que es imperioso también atender con la prioridad que exige inclusive la propia Constitución a grupos vulnerables, que son precisamente los que se ha demostrado necesitan de la asistencia técnica, del patrocinio gratuito, y de la garantía de la calidad de este servicio, especialmente sectores de grupos vulnerables, entendidas las vulnerabilidades, al menos las que están contempladas en la Constitución. Por eso yo me permito insistir en que dentro de lo que es la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, bien podría retomarse no únicamente la especialidad y la especificidad para niños, niñas y adolescentes y el interés superior, sino también la atención prioritaria a grupos vulnerables. El tercer elemento presidente que yo quería hacer referencia es básicamente a lo que ha sido acá puntualizado y es sobre la red complementaria para la defensa pública. La Constitución establece en el artículo 193 que las facultades de jurisprudencia, de derecho, de ciencias jurídicas, de las universidades organizarán y mantendrán servicios de defensa y asesoría jurídica a personas de escasos recursos económicos y grupos que requieran atención prioritaria. También establece para que otras organizaciones puedan brindar dicho servicio, deberán acreditarse y ser evaluadas por parte de la defensoría pública. Yo creo que este ha sido uno de los puntos que ha tomado en cuenta el proceso de construcción de esta norma, sin embargo, advertir a sí mismo de que esta norma tenía y tiene que desarrollarse bajo ese principio de complementariedad, preservando básicamente la independencia de las instituciones. Por ejemplo, en el caso de las universidades, no se puede dejar de advertir la condición de instituciones de carácter autónomo que tienen estas universidades y dentro de sus procesos de acreditación, también advertir la presencia de sus propios organismos que dan cuenta de la evaluación y de la acreditación. Estos dos aspectos son fundamentales para no confundir precisamente la evaluación y la acreditación en cuanto al servicio gratuito respecto de la asistencia técnica y gratuita en el patrocinio jurídico. Me parece importantísimo tener claro este principio de la complementariedad preservando la independencia de las instituciones, para lo cual, presidente, no es cuestión de que el organismo, en este caso rector, la Defensoría Pública, imponga, evalúe cualquier cosa y termine por sancionar y también inclusive, como se indica en la propia norma, como parte de las sanciones, cerrar los servicios. Eso es grave. Eso es grave porque sería, en el caso al menos de las universidades, sería atentar contra este principio fundamental que es su autonomía. Pero eso no implica que se deje de lado la obligación que tenga la Defensoría Pública de garantizar especialmente eficiencia en el servicio gratuito y la calidad. Y eso es precisamente para lo que tienen que crearse los estándares para evaluar ese servicio. Por eso, presidente, me parece que en el caso inclusive de la acreditación y evaluación, que sí lo dice la Constitución, a las organizaciones que prestan ese tipo de servicios, organizaciones de la sociedad civil, que en este caso no son las universidades, efectivamente también va a contribuir crear estándares desde la complementariedad para que estas instituciones, especialmente colegas asambleístas, aquellas que inclusive a través de la cooperación internacional vienen impulsando proyectos de asesoría técnica, jurídica, a sectores vulnerables, como es el caso de personas en movilidad humana. Cuando existen y hay programas de asistencia, especialmente cuando se trata de protección especial, en casos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, que sí las hay, no podemos ahuyentar este tipo de asistencia gratuita, de cooperación, de las organizaciones, de la sociedad civil, cuando se trata de imponer este tipo de condiciones que no hacen otra cosa que dejar a un lado precisamente la garantía de tener una atención oportuna, eficiente, especializada. Por eso, presidente, yo he hecho las observaciones por escrito a efectos de que se recoja precisamente que en lugar de imponer realmente esta evaluación y sanciones, en primera instancia se genere una coordinación interinstitucional y a partir de eso se establezca estándares del servicio de asistencia técnica, jurídica, que garanticen esa gratuidad, que garanticen la calidad, pero que garanticen una atención prioritaria a estos grupos vulnerables. Eso es lo que nos preocupa de esta norma y por el contrario, presidente, yo creo que es imperioso que se cuente con lo que en esta mañana se ha indicado lo que podrían ser las virtudes el tener una norma autónoma sin dejar de señalar uno, la necesidad de la conexidad de las dos normas tanto del Código Orgánico de la Función Judicial que establece y están claramente ahí definidas las atribuciones de la Defensoría Pública, la garantía de los derechos en cuanto a la atención prioritaria especializada sobre niños, niñas y adolescentes e interés superior, pero también la atención especializada y atención prioritaria con otros grupos. Y tres, finalmente, la propuesta concreta, presidente, es de que en el artículo veinticuatro se reemplace en lugar de monitoreo de los consultorios jurídicos porque eso ya está establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial, se reemplace con la coordinación interinstitucional para establecer los estándares de atención y evaluación de la defensa pública. Ese es el verdadero sentido, establecer estándares. Esos estándares van a permitir justamente evaluar y no simplemente imponer o generar zozobra dentro de instituciones que generalmente son instituciones de derechos humanos que son calificadas por otras instancias como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que son instituciones de la cooperación internacional que tienen e invierten programas de asistencia social en el país para sectores vulnerables y no se diga programas de asistencia a sectores especialmente económicos que no tienen para contratar un servicio profesional pagado cuando hay los consultorios jurídicos que cumplen también la misión de vinculación ciudadana pero también son parte de su proceso de enseñanza aprendizaje. Entonces, en esas circunstancias yo creo que la coordinación interinstitucional para establecer esos estándares es lo que conviene que esté normado en la ley y no cualquier otra circunstancia que en lugar de garantizar la complementariedad y el funcionamiento de esta de esta de esta red que establece la norma por el contrario vaya a ser debilitado. Básicamente esas son las tres observaciones presidente y efectivamente esta se constituiría en un aporte importante que haga la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Escuchamos la intervención de la legisladora Silvia Salgado quien advirtió que con la aprobación de esta ley tendrían dos cuerpos secundarios relacionados con la defensoría pública pues si no se tiene la previsión se puede generar problemas en la operación.